Chaparrita de mi vida No más en ti estoy pensando Quiero tenerte cerquita Para estarme acariciando Amorcito de mi vida No me hagas cantar penando Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Estoy muy enamorado Y me muero por tu amor Chaparrita de mi vida Dime que si por favor Ay que lindos tus ojitos Los que adornan tu carita Quiero tenerte en mis brazos Y besarte en tu boquita Y poco a poco a poquito Apretar tu cinturita De las noches cuando duermo Yo siempre te estoy soñando Que te tengo entre mis brazos Y te estoy acariciando Ese lindo cuerpecito Que hace mucho estoy deseando Ay que lindos tus ojitos Los que adornan tu carita Quiero tenerte en mis brazos Y besarte en tu boquita Y poco a poco a poquito Apretar tu cinturita Apretar tu cinturita Ya están cantando Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy No se va bien chiquitito Hasta que no raye el sol Chiquitita yo ya me voy 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 Vuelva al agua, así se la debe ver. Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar. A mi corazón es tuyo, me sabían de preguntar, para naranja suroapa. Para plata nos distra, para muchachas bonitas. El pueblo de Cozalán, ya con esta me despido. De Jalisco y Michoacán, para muchachas bonitas. El pueblo de Cozalán. Música Si tu piel es nueva, yo te conozco. Así como me pareces, te voy a corresponder. Aquí tengo otra mirada, y con ella me has de ver. Música Dicen que hombres hay las pilas, mujeres de agosto. Música Para querer las atoditas, no me falta el corazón. Para probarles que soy yo, te dedico a esta canción. Música Por culpa de esa mujer, me ha tirado en la desgracia. Música Y no más me acuerdo de ella, y no sé lo que me pasa. Música 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 Si tú tienes nueva madre, yo te conozco. Música Si tú tienes nueva madre, yo te conozco. Música 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 Ya te adoré, olvidarte no puedo. Ya te adoré, olvidarte no puedo. Ya te adoré, olvidarte no puedo. Olvidarte no puedo.